No tiene sondos en la vista, no tiene sondos en la... Para tocar no tiene que vestir y sentirse, esa falta es la verdad, la mentira se ha aprovechado. para tocar no tienes que pedir licencia tu te instales en un cuento no, no descansa tu confianza para tocar no tienes que pedir licencia son pas palabras de respeto en sedar a partir de una cubrición para tocar no tienes que pedir licencia si no aviso no se vuelva a hacer tú que te vas a ¡Vamos! ¡Ya lo vamos a caer en mi licencia!